Gracias. Diputada Norma Padilla Velasco, diputado Santiago Chávez Chávez, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, diputada Mirna Edith Velasquez Pineda, diputado Federico Rangel Lozano, diputada Graciela Lario Rivas, diputada Leticia Cepeda Mesina, diputada Marta Alicia Mesa Oregón, diputado José Adrián Orozco Neri, diputado Joel Padilla Peña, diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, la de la voz, diputada Julia Lisset Jiménez Angulo, presente. Ciudadano Presidente, informa usted que están presentes 25 diputadas y diputados que integran esta legislatura. Una vez que se ha verificado el coro legal, ruego a ustedes, señoras y señores diputados, así como al público asistente, ponerse de pie para proceder a la instalación de esta sesión. En virtud de existir el coro legal, siendo las 14 horas con 48 minutos del día 29 de septiembre del año 2017, se declara formalmente instalada la sesión extraordinaria número 1, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 58ª legislatura. Muchas gracias. Dentro del siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a elegir la mesa directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los diputados secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. En el uso de la voz, el diputado Octavio Tintos Trujillo. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que los integrantes de la Comisión Permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria hasta concluir la misma. Es cuanto, diputado presidente. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar a los integrantes de la Comisión Permanente para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad. Por mayoría, perdón. Muy bien, diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por mayoría la propuesta anterior. Por lo tanto, continuamos con la presente sesión. Dentro del siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 37 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 de su reglamento, se procederá a elegir la mesa directiva que iniciará los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 58ª legislatura, integrada por un presidente y un vicepresidente para el mes de octubre, y de dos secretarios y dos suplentes de estos que se desempeñarán por todo el periodo ordinario. Para tal efecto, solicito a los diputados secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Gracias. 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 Cumplimiento a la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riúl Rivera Gutiérrez. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Diputada Juana Andrés Rivera. Diputado José Guadalupe Benavides Florian. Diputado José Guadalupe Benavides Florian. Diputado Octavio Tintos Trujillo. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Diputado Héctor Magaña Lara. Diputado Eusebio Mecina Reyes. Diputado Eusebio Mecina Reyes. Diputado Eusebio Mecina Atena. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputado Sergio Aguero. Diputado Marta Leticia Sosa Gobea. Diputado Marta Leticia Sosa Gobea. Diputado Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Diputado Luis Ayala Campos Diputada Norma Padilla Velasco Diputado Santiago Chávez Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa Diputada Mirna Edith Velasquez Pineda Diputada Graciela Lario Rivas Diputada Leticia Cepeda Mecina Diputada Marta Alicia Mesa Oregón Diputado José Adrián Orozco Neri Diputado Joel Padilla Peña ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva Diputada Julia Lisset Jiménez Sangulo Diputado Nicolás Contreras Cortés Y el de la voz, diputado Federico Rangel Ozan Cumplida su instrucción, diputado presidente Instruyo a los diputados secretarios Realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado Más información explicóions ¿Falta algún diputado? ¿Falta algún diputado o diputado? Gracias. 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 Le informo a usted, diputado presidente, que se recibieron 17 y 23 votos a favor de los diputados Graciela Lario Rivas y Crispín Guerra Cárdenas, para que ocupen el cargo de presidente y vicepresidente, respectivamente, durante el mes de octubre de 2017. Así como 17 y 17 votos a favor de los diputados Eusebio Messina Reyes y Marta Alicia Mesa Oregón, para que ocupen el cargo de secretarios. Y 17 y 17 votos a favor de los diputados Octavio Tintos Trujillo y Juanita Andrés Rivera, para que ocupen el cargo de suplente, respectivamente, durante todo el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Con el resultado, con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 y 23 votos a favor de los diputados Graciela Larios Rivas y Crispín Guerra Cárdenas, para que ocupen el cargo de presidente y vicepresidente, respectivamente, durante el mes de octubre de 2017. Y 17 y 17 votos a favor de los diputados Eusebio Messina Reyes y Marta Mesa Oregón, para que ocupen el cargo de secretarios. Y con 17 y 17 votos a favor de los diputados Octavio Tintos Trujillo y Juanita Andrés, Juan Andrés, para que ocupen el cargo de suplentes, respectivamente, todo, durante el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, por haber obtenido la mayoría de sufragios. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo suscrito por los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone el proyecto de presupuesto anual de egresos del Honorable Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2018. Tiene la palabra el diputado Santiago Chávez Chávez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros diputados, con el permiso del presidente de la mesa directiva, secretarios, público que nos acompaña, medios de comunicación, compañeros todos, de aquí del Congreso del Estado. Acuerdo elaborado por las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se aprueba remitir el proyecto de presupuesto anual de egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018. Secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado, los diputados que integramos las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 50 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea el acuerdo que contiene el proyecto del presupuesto anual de egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con el siguiente antecedente. En cumplimiento en lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los diputados que integramos las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 27 de septiembre de 2017, a las 18.30 horas nos reunimos al interior de la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica, del Honorable Congreso del Estado, a efecto de integrar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018, con base a los siguientes considerandos. Primero, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, señala que el Honorable Congreso del Estado tendrá plena autonomía para la elaboración y ejercicio de su presupuesto, para organizarse administrativamente con apego a las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, su reglamento, la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, y demás disposiciones que de ellas emanen. Segundo, el artículo 50, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, señala que es facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, elaborar conjuntamente con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Honorable Congreso del Estado, mismo que deberá presentarse y ponerse a consideración de la Asamblea Legislativa, para su debida aprobación. El anteproyecto de presupuesto que se proyecta, se propone atendiendo lo dispuesto por la Ley de la Disciplina Financiera de las entidades federativas y sus municipios, así como por la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, con el objeto de que se integre el proyecto de presupuestos de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018. Tercero, con base en lo anterior a estas comisiones, proyectamos un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 97.236.835 pesos, proyección que se encuentra conformada por los conceptos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y bienes muebles, inmuebles e intangibles. Cabe mencionar que lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 es mayor en un 4.241% en relación al presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal, el cual asciende a la cantidad de 93.280.000 pesos, incremento que sólo refleja la previsión inflacionaria que el Banco de México tiene proyectada al cierre de año, que es de 6.66%, la cual se obtiene de la información de estadística y documental sobre los indicadores de inflación, como lo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios Productor. Por lo anteriormente expuesto y motivado y fundado, se somete a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo número 59, único, es de aprobarse y se aprueba el anteproyecto del presupuesto anual de egresos del Honorable Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 para quedar de la siguiente manera. Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2018. Capítulo 10.000, el concepto Servicios Personales, Asignación Presupuestal, 68.743.097 pesos. Capítulo 20.000, Materiales y Suministros, 6.224.952 pesos. Capítulo 30.000, Servicios Generales, 9.665.986 pesos. Capítulo 40.000, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 11.964.800 pesos. Capítulo 50.000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 638.000 pesos, lo cual, entre el 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000 capítulos, nos da un total de 97.236.835 pesos. Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser enviado al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado para su integración al presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018. La comisión, atentamente, Colima, Colima, 29 de septiembre de 2017. Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, diputado Nicolás Contreras Cortés, diputado Luis Alberto Ladino Ochoa, diputado Federico Rajel Lozano, diputada Marta Alicia Mesa Oregón, diputado José Adrián Norosconeri, diputada Leticia Cepeda Messina, diputado Joel Padilla Peña, por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Santiago Chávez, diputado Nicolás Contreras, diputada Julia Elizabeth Jiménez, diputado Federico Rangel Lozano y diputado Riul Rivera Gutiérrez. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Por la negativa. Héctor Magaña, a favor. Lucina Reyes, a favor. Santiago Chávez, a favor. Lario Rivas, a favor. Andrés Rivera, por la afirmativa. Octavio Tintos, por la afirmativa. Benavides, a favor. Orozco Neri, por la afirmativa. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Luis Ladino, sí. Alejandro García, a favor. Leticia Cepeda, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Adriana Messina, a favor. Crispín Guerra, a favor. Río Rivera, a favor. Ayala Campos, a favor. Gabriela Sevilla, a favor. Edith Velázquez, a favor. Javier Ceballos, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Diputada Julia Lisset Jiménez Angulo. Julia Jiménez, a favor. De la voz, Federico Rangel Osano, a favor. Nicolás Contreras, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, relativo a una iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone otorgar un descuento del 100% en recargos y multas, en su caso, que se hubieran generado por la falta de pago oportuno del impuesto predial a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, que paguen la referida contribución a partir de la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2017. Tiene la palabra el diputado Luis Ayala Campos. Con su permiso, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión, votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Luis Ayala Campos. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Ayala Campos para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Dictamen número 178 elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos correspondiente a la solicitud del Ayuntamiento de Manzanillo relativa a autorizar incentivos fiscales. Honorable Congreso del Estado de Colima presente, a los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la solicitud del Ayuntamiento de Manzanillo relativa a la autorización para otorgar incentivos fiscales por lo que se emite el siguiente decreto. Único. Se condona al 100% los recarlos generados y multas por impuestos con motivo de la falta de pago oportuno del impuesto pedial a los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima, que se pongan al corriente en el pago de la referida contribución municipal a partir de la entrada en vigor del presente decreto hasta el último día del mes de diciembre de 2017. Transistorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima y será vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los diputados que integran la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, diputado presidente Santiago Chávez Chávez, diputado secretario Nicolás Contreras Cortés, diputada secretaria Julia Lisset Jiménez Angulo, diputado secretario Riul Rivera Gutiérrez y diputado secretario Federico Rangel Lozano. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito la secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso B, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. La diputada Marta Sosa en el uso de la tribuna y la diputada Gaby Sevilla también en el orden para hacer uso. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Honorable Asamblea, ¿se escuchan? Bien, honorable Asamblea, auditorio que nos acompaña, amigas y amigos de los medios de comunicación. He pedido el uso de la voz solo para manifestar la satisfacción de estar aprobando un dictamen más que busca considerar la situación económica de la población, en este caso de Manzanillo y muchas veces de Colima en general. Agradezco la atención que le dio la Comisión de Hacienda, con quien estuvimos en contacto para dar seguimiento a este dictamen, sobre todo porque el oficio con el que venía del Ayuntamiento de Manzanillo estaba fechado en agosto, aun cuando nos dicen se entregó hasta septiembre en esta soberanía. Pero bueno, lo importante es que antes de que concluya el mes se está aprobando y esperemos que la publicación no demore para que los ciudadanos de Manzanillo tengan oportunidad de octubre a diciembre de poderse poner al corriente en el pago de sus contribuciones, hablando concretamente del impuesto predial, y que de esta manera también el Ayuntamiento reciba recursos frescos, recursos que le van a hacer muy bien para cerrar el ejercicio fiscal, considerando esta situación de que no paguen multas ni recargos, sino que se pongan al corriente con el principal con lo que adeudan. Así que felicidades para la Comisión y qué bueno que nos hubieran citado a esta extraordinaria con este punto importante. Muchas gracias. En el uso de la voz, la diputada Gaby Sevilla. Sí, con su permiso, diputado presidente. Pues en el mismo sentido que la diputada Marta Sosa, creo que este es un beneficio para los habitantes del municipio de Manzanillo. Yo nada más me quedo con una duda. Creo que la propuesta inicial que se mandó por parte del Ayuntamiento es que en el mes de septiembre venía el 100% de condonación de recargos, luego en el mes de octubre y era así de manera escalonada. Nada más mi duda es, sería el 100% de los recargos hasta el mes de diciembre, nada más porque sí sería un poquito diferente a la propuesta original que fue enviada por parte del Cabildo. Es únicamente esa duda que tengo yo. Y pues sumarnos a esta iniciativa, nuestro voto será a favor. Y agradecer también a la Comisión de Hacienda por haberle dado pues celeridad en este periodo de receso a este dictamen tan importante para los habitantes del municipio de Manzanillo. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada. En el uso de la tribuna, el diputado Santiago Chávez Chávez para dar respuesta a la pregunta que virtió. Con gusto y muchas gracias tanto a la diputada Marta como a la diputada Gaby, con el permiso del presidente de la mesa directiva, secretarios. Quiero simplemente aclarar el tema. En efecto, es al 100%, octubre, noviembre y diciembre de 2016, al 100% la condonación de recargos y multas. Y sí, la iniciativa venía 60% septiembre y octubre, noviembre 80% o viceversa, 100, 80 y 60. Así venía la iniciativa. Sin embargo, pues por los tiempos que nos la hicieron llegar aquí y además pues de que con justa razón ustedes como diputados, representantes populares, me hacían ver la urgencia y necesidad de que esto se legislara pronto, se aprobara. Asimismo también la tesorera del Ayuntamiento de Manzanillo como la misma presidenta en varias ocasiones que estuvimos reunidos o en eventos allá en Manzanillo, que yo anduve por allá, platicábamos de los tiempos de cuándo aprobaríamos esto y ahí mismo comentaba ella si pudiera ver la forma de hacerlo hasta el 100%, debido a que ya el mes de septiembre pues ya se estaba esfumando. Dije, no le veo ningún problema, nada más que si ocupo que a la mayor veredad me hiciera un favor de hacerme la entrega formal aquí en el Congreso del Estado del documento que es importante tenerlo, el impacto presupuestal sobre ese descuento que sería el 100%, cosa que ya lo tenemos dentro de los mismos documentos de la iniciativa y al mismo tiempo por eso se propuso en el trabajo de la Comisión de Hacienda que en vez de que fueran con esa escalafón de porcentajes de descuento, prácticamente fuera al 100% con el visto bueno tanto de Tesorería Presidencia y el impacto presupuestal que nos hicieron llegar y como diputados que tenemos la aprobación y facultad de poder hacer los diferentes cambios al respecto. Es por eso que fue así y de esa manera tendría que ser aprobado, cosa que ya se le dio lectura. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Si ya no hubiera algún comentario sobre el documento que nos ocupa solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento en comento. Por instrucción de la Presidencia se pregunta a las compañeras y compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Héctor Magaña, a favor. Vecina Ríos, a favor. Santiago Chávez, a favor. Lario Rivas, a favor. Andrés Rivera, por la afirmativa. Octavio Tintos, por la afirmativa. Benavides, a favor. Horacio Coneri, por la afirmativa. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Luis Ladino, sí. Alejandro García, a favor. Leticia Cepeda, a favor. Marta Sosa, a favor. Norma Padilla, a favor. Adriana Messina, a favor. Cristina Guerra, a favor. Ríul Rivera, a favor. Ayala Campos, a favor. Gabriela Sevilla, a favor. Edith Velázquez, a favor. Javier Ceballos, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Julia Jiménez, a favor. Federico Rangel, a favor. Nicolás Contreras, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. A continuación, solicito a la secretaría de lectura al acta de la presente sesión. Diputado presidente, en virtud de la premura para la elaboración del acta de la presente sesión, con fundamento en los artículos 137 y 138 del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, solicito someta a la consideración de esta asamblea la propuesta de obviar su lectura y que ésta sea elaborada de acuerdo al diario de los debates de la presente sesión. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración el acta de la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría, recabe la votación económica correspondiente del acta en referencia. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si se apruebe el acta de referencia, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta en comento. Finalmente, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 15 horas con 40 minutos del día 29 de septiembre del año 2017, se declara clausurada la sesión extraordinaria número 1, correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. 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 Gracias.